Una fiesta más grande de la radio en todo el país, ya está lista. Martes 5 de noviembre, Estadio Manuel L. Almanza. ¡Viva la radio 2024! Con un elenco insuperable. Emanuel. Lo que se va a donde vive, ¿y dónde está mal? Luis Ángel el Flaco. ¿Se quiere ir? Pues que le vayas. Pedro Fernández. Si te vienen a contar. Memo Garza y sus éxitos más adictivos. Te perdiste. Los norteños de Ojinaga. Te juro que nadie más. La gusana ciega. Vuelves a hacer de mi sueño. Polouría. Ya que sin mí no eres feliz. Los yonis. Palabras tristes. Los salteños de la sierra. Quisiera hacer una lágrima. Primo Manolo y sus rieleros. ¿Qué tal vez es? Te dije. Banda Renovación. César Quesada. Y muchos, muchos más. Solamente Multimedios Radio. Puede reunir a los artistas más imponentes de todos los tiempos. ¡Viva la radio! Martes 5 de noviembre. Estadio Almanza. 4 de la tarde. Los boletos ya sabes cómo obtenerlos. Y son completamente gratis. Viva la radio dos mil veinticuatro. Gobierno del Estado. Juntos, sí podemos. Viva la radio es patrocinado por... Cafenio. Por más momentos contigo. Telcel. La mejor red con la mayor cobertura. Señor Colchón. Trabajando para tu descanso. Panfest. La convención de Chihuahua. Abarrotes institucionales. Si ves al chefcito, ves calidad. Maco Pizza. Tu tienda de pintura. Golf. Aceite Automotriz Golf. Kia. Movement that inspires.